Luego de realizar todas las gestiones administrativas y financieras necesarias, la nueva infraestructura hospitalaria entrará en funcionamiento. Una de ellas es la del Centro de Salud El Danubio, es una estructura 100% renovada y que supera casi 5 veces el área construida. Así lo manifestó el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, quien estuvo recorriendo junto con su equipo de trabajo sus instalaciones. Nos hemos tomado muy en serio toda la parte de la organización del sistema de salud en Barranca Bermeja. Hemos acudido a diferentes clínicas privadas y a toda la red de la S, a todos los puestos de salud, en compañía de la directora encargada, de todo el equipo del Secretario de Salud. Dentro de las áreas nuevas está un laboratorio clínico más especializado, una moderna sala de partos, áreas de espera más confortables y una mejor área de hospitalización. Una vez inaugurados los usuarios de la S, Barranca Bermeja podrán acudir al Centro de Salud El Danubio. Y en este caso en particular, aquí en el Danubio, lo que queremos es darle fin a una obra que lleva muchos años y ponerla en funcionamiento. Hoy requerimos que nuestra S, que nuestros puestos de salud funcionen de manera correcta, adecuada para esta crisis humanitaria que hoy se vive en el mundo y particularmente en nuestra ciudad. Igualmente el mandatario invita a Ecopetrol para que cumpla con el compromiso adquirido en años anteriores con la instalación de aires acondicionados en este centro de salud y así prestar un servicio oportuno y de calidad a la comunidad barranqueña. Tenemos que tener toda la capacidad instalada, por eso estamos aquí tomando decisiones con arquitectos, con ingenieros, con especialistas médicos en cada una de las áreas para que tengamos lo más pronto, en los próximos días, en funcionamiento el nuevo puesto de salud, que realmente tiene unas características muy buenas y vamos a dejarlo con toda la dotación para que funcione para este momento. Con esta obra el centro de salud no solo renueva completamente sus instalaciones sino que aumenta el área construida casi cinco veces, según confirmó el secretario de salud Luis Fernando Castro.